Hola amigos de Peruvian Spirit, aquí les presentamos algunas vistas aéreas panorámicas en Dron, de uno de los clubes campestres ubicados en la zona de Ricardo Palma en Chusica, ubicado a un poco más de 50 kilómetros de Lima. Este es el centro de esparcimiento del Colegio de Abogados de Lima y sus alrededores. ¡Disfrútenlo! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!